Buenas tardes a todos y bienvenidos. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro webinar de transformación de estructuras organizacionales para adaptarlas a los retos del interno con nuestro profesor David Esnar, con quien nos dejo a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por participar en este espacio. Es muy agradable que puedan hacerme preguntas en el chat, los voy a estar mirando y demás. Es un gusto que podamos conversar sobre un tema que es tan importante, tan importante en el contexto que nos encontramos y tiene que ver con cómo diseñamos organizaciones que atiendan a los retos que estamos enfrentando. Retos que vienen de la pandemia, de la evolución, de los mercados y de cómo nosotros estamos respondiendo a ellos. Dos ideas centrales vamos a estar trabajando el día de hoy que están en esta diapositiva. Primero, al momento de diseñar una organización tenemos que ver cómo esto está alineado con las condiciones del entorno y con los objetivos que la organización se ha planteado. La desalineación es algo muy común y lo vamos a describir y lo vamos a mirar más adelante. Tenemos empresas, tenemos organizaciones que buscan un objetivo pero que no cuentan con todos los elementos para hacerlo realidad. Y lo segundo tiene que ver con diseño organizacional que va mucho más allá de organigramas y cajas que las personas mueven dentro del organigrama. Ese es un típico error que cometemos al momento de pensar en el diseño organizacional. Entonces cada vez que vamos a implantar algo nuevo lo que hacemos es agarrar una caja, moverla y demás. Por supuesto que los organigramas son importantes y nos dan una idea de la línea de autoridad que hay en una organización. Sin embargo, no son suficientes y vamos a hablar un poco sobre los elementos que son importantes para tener en cuenta en el diseño organizacional. ¿Vale? Entonces empecemos, empecemos. Primero, el contexto, la transformación y el cambio. Estamos viviendo un momento crítico en las organizaciones. No sólo por el COVID, no sólo por las condiciones que esto ha implicado en el entorno, no sólo es por los conflictos que se generan en el mundo, sino porque las industrias también están cambiando mucho más rápido que antes. Los modelos de negocio se transforman mucho más rápido. Antes existían industrias que podían hacer planeación estratégica a cinco o a diez años. Eso ya casi es una utopía. Es muy difícil saber incluso en algunas industrias que va a ocurrir en los próximos seis, ocho años, ocho meses o un año. Y hacer esas planeaciones implica que tenemos que diseñar estructuras organizacionales que nos permitan adaptarnos a esas condiciones cambiantes. Esas velocidades están para quedarse. Y muchas organizaciones todavía tenemos estructuras muy jerárquicas, muy costosas, muy grandes, que se mueven de una manera muy lenta. Y cuando se dan cuenta de la necesidad de transformarse, de transformar su modelo de negocio, ya han perdido una posición competitiva en el mercado. ¿Cómo diseñar entonces estructuras organizacionales que entiendan ese dinamismo? ¿Cómo diseñar estructuras organizacionales que adapten esas condiciones del entorno para generar valor? De eso vamos a hablar. ¿Ok? Y lo primero que uno tiene que pensar es ¿qué está cambiando en el entorno del trabajo? Tres variables que están en esta diapositiva y que usted lo está viviendo y que ahora mismo usted lo está pensando seguramente. La naturaleza del trabajo. ¿Cuáles son las habilidades de trabajo requeridas? Vivimos en un mundo en donde la automatización, la inteligencia artificial, el machine learning, está reemplazando trabajos de los humanos. Tal vez muchos de los trabajos que hoy en día hacemos dentro de poco, y esto ya no es ciencia ficción, lo van a hacer una máquina. Seguramente usted ha leído artículos en periódicos prestigiosos que han sido escritos por máquinas. Cada vez es más claro que las máquinas son capaces de reemplazar muchas de las habilidades y de las actividades que nosotros tenemos. Hacia el futuro, ¿qué va a implicar eso? ¿En dónde se va a terminar el trabajo de un humano y va a empezar el trabajo de una máquina? ¿Qué tipo de relaciones van a tener esto y qué implicaciones tiene para el diseño de una organización? Esa es una pregunta que seguramente usted se tiene que estar haciendo. Y si no se la ha hecho, es el momento de que empiece a pensarla. Porque esto es una realidad. No es ciencia ficción, no es algo que va a ocurrir en 25 años, es algo que está ocurriendo ahora. Segundo elemento, que está en el costado izquierdo de esta diapositiva, aquí, y es, ¿quién hace el trabajo? Tenemos cambios generacionales. ¿No? Entonces, vienen los millennials, que pues a veces la gente olvida que los millennials, pues ya son trentones, van a llegar a los cuarenta años, ¿no? Y los de la generación X, y las diferencias. Durante mucho tiempo, nuestros padres y abuelos entraban a trabajar en una organización para jubilarse, y seguramente usted lo ha escuchado. Y trabajar 25 años y 30 años en una posición, y en un puesto, y en una organización, era algo deseable, algo bueno, algo admirable. Nuevas generaciones ven el concepto del trabajo de una manera distinta. Y luego de dos años, empiezan a evolucionar y a cambiar la forma en lo que ellos consideran es un trabajo. Y esa movilidad ha hecho que las organizaciones tengan que repensar la forma como diseñan los puestos de trabajo, los roles y la responsabilidad. Organizaciones que han identificado este cambio en actitud de las diferentes generaciones, ahora diseñan cargos con fecha de vencimiento. Y a las generaciones más jóvenes, en vez de ofrecerle un cargo donde usted va a vivir ahí durante muchos años, lo que hacen es diseñar espacios de proyectos, en donde usted le dice, mire, ¿qué es lo que usted quiere alcanzar en los próximos tres años? Esto es lo que yo necesito como organización que usted alcance. Llegamos a un acuerdo y miremos como un proyecto qué es lo que vamos a lograr en los próximos años. Si pasados esos tres años queremos seguir trabajando juntos, pues renovamos ese contrato y volvemos y seguimos trabajando. ¿Ok? Eso también tiene implicaciones en la forma en cómo la organización se diseña. ¿Ok? Porque cada vez hay más personas que ya no hacen parte de la organización como la conocemos. Y tenemos organizaciones en red y tenemos personas que trabajan para la organización, pero que no son parte de la organización. Temas como el gig economy, entre otros elementos. Y si yo tengo a mis empleados, entre comillas, o a las personas que trabajan conmigo repartidos por el mundo, ¿cómo hago yo para mantener el control sobre lo que hacen? ¿Cómo hago para mantener una cultura organizacional unificada que genere valor para cada uno de los grupos de interés? Esos son retos de diseño organizacional, pero son retos estratégicos que todos tenemos que analizar. Y el último elemento que ustedes ven aquí, es algo que hemos vivido muy, muy claramente durante la pandemia y es dónde se hace el trabajo. Si vamos a tener espacios híbridos, si vamos a trabajar desde una isla remota o si vamos a trabajar desde una oficina, ¿qué es lo que queremos que ocurra allí? Nos hemos dado cuenta que espacios como este, en donde estamos acá, virtual, aportan, aportan y generan valor. Pero también la presencialidad y ver a otros en tercera dimensión y conversar con otros. ¿Cómo voy a diseñar los nuevos espacios físicos precisamente para incentivar la colaboración? ¿Debemos repensar las oficinas como las veníamos diseñando antes? ¿Qué implicación tiene eso al momento de diseñar áreas en las organizaciones? ¿En qué debe cambiar la cultura de la organización? Esas son preguntas de diseño-organización y no son preguntas menores. Porque como usted diseña una organización, va a tener impacto en el desempeño de las personas, de los equipos y por ende de la organización. Y ahí viene un asunto que es crítico. Mucho tiempo le dedicamos a pensar en la estrategia, pero no siempre en cómo implementarla. Y si usted no me cree, mire estos datos tan interesantes. 95% de los empleados no entienden o no conocen la estrategia de la compañía. 66% de los planes estratégicos no son implementados en las organizaciones. Y de aquellos que sí son implementados, solo se obtiene el 66% de los resultados prometidos. Ahora, esto porque ocurre, y analícelo un poco, ¿usted entiende cuál es la estrategia de su organización? ¿Sus empleados la han interiorizado? Lo que suele ocurrir son anécdotas como la siguiente. Hace algunos años atrás, trabajando en un proyecto de consultoría en una compañía mediana que había venido teniendo un desempeño bastante bueno, pero que en los últimos años se había estancado y sus costos seguían aumentando, pero su rentabilidad reduciéndose. Entonces, contrataron a un equipo de consultores muy chévere, muy interesante, que hizo una planeación estratégica para ellos. Diseñaron un balance scorecard y unas cosas muy interesantes, muy chéveres. Sin embargo, no estaban teniendo los resultados esperados y la tendencia no había cambiado. Me llaman a mí, voy y hablo con el presidente de la compañía, una persona que llevaba 20 años desarrollando la compañía. Él era el emprendedor, el empresario que la había creado. Y lo primero que le pregunto es, bueno, ¿qué es lo que usted está esperando para la compañía? Y me dice, mire, le voy a mostrar la estrategia a la compañía, pero no se la muestra a nadie. Yo quedé un poco desconcertado, ¿no? Entonces es la abre, el tercer cajón de su escritorio, saca un documento y lo muestra. Y me dice, no se lo puede mostrar a nadie. Y yo empiezo a mirar el documento, muy bonito, muy bien logrado, una presentación muy chévere de consultores, muy, muy, muy interesante. Y ahí uno empieza a entender, ¿qué pasa? Cuando yo le pregunto, ¿por qué no se lo voy a mostrar a nadie? Él me dice, ¿por qué me la roban? La estrategia es para mí. Entonces, ahí usted empieza a entender el problema que se empieza a generar. Porque si la estrategia es solo para unos y no para todos, es muy difícil que la alcancemos, ¿no? Y ese es un principal elemento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a pensar en estrategia, mucho tiempo le dedicamos a el costado izquierdo de esta diapositiva. Y es como hacemos para crear una estrategia. Y hay talleres, y hay consultores, y se hace una planificación, y se analiza el entorno. Y a partir de eso se empieza a diseñar cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, y cómo los vamos a alcanzar, y demás. Pero una cosa es eso, y otra cosa es implantar la estrategia, hacer la realidad. Lo de la derecha implica ejecución, adelantar el trabajo de las personas, lo operacional, y ahí generalmente hay más conflicto. Porque la de la izquierda hacemos esos talleres, y ponemos los post-its, y creamos, inventamos, nos imaginamos el futuro de la organización. Pero para implantarlo es otra historia. ¿Vale? Si uno va a pensar en el análisis estratégico, pues usted piensa en la industria, en los clientes, en las tendencias, en todo esto que está cambiando, y cómo nos va a cambiar el mundo. ¿Qué consecuencias va a tener las situaciones que estamos viviendo en este momento, y cómo mi industria se va a adaptar a esas circunstancias? ¿De acuerdo? ¿No? Pero para hacerlo realidad, no basta con que usted haya hecho una bonita presentación y que la guarde en el tercer cajón de su escritorio. No basta que usted la ponga en la página web de su organización, sino que adicionalmente usted tiene que diseñar una estructura organizacional que le permita alcanzar esos objetivos. Usted tiene que tener a las personas adecuadas para alcanzar esos objetivos. Usted tiene que tener los procesos correctos para que esto se haga realidad. Y ahí es donde fallamos. Ese es un vacío muy grande que tenemos en las organizaciones. Nos quedamos en la parte que está naranja en esta diapositiva y no buscamos la alineación de todo lo que está en el verbo, porque entonces la clave del asunto es esto. Y si hay algo importante y que quisiera que se les quedara en la mente es esto. La estrategia es el centro, por supuesto. La estrategia nos motiva a entender qué es lo que tenemos que hacer como organización. Pero si no tenemos estos seis elementos alrededor, pues no va a pasar nada. Tenemos que tener las personas adecuadas, la estructura adecuada, la cultura organizacional, los procesos, las dinámicas informales de la organización y los incentivos, todos en un mismo camino. Y el problema que yo encuentro con todas las organizaciones en las que trabajo es que hay desalineación. Hay una idea, una propuesta de que nosotros vamos a ser la compañía más ágil del mercado. Pero en la práctica eso no ocurre. Y volviendo a la anécdota anterior, uno de los elementos que me decía el presidente de la compañía y que estaba consignado en la estrategia es que la innovación iba a ser el motor de crecimiento de la organización. Y eso es lo que nos va a diferenciar en el mercado y nos va a permitir desarrollar productos innovadores, nuevos y que generen valor a los diferentes grupos de interés. Era buenísimo, muy chévere. Cuando empecé a entrevistar a los empleados de la compañía, encontraba algunos vacíos. Recuerdo que uno de los empleados con el cual yo hablé me decía, mira David, aquí hay una cosa que ocurre y es que si tú cometes un error, te llaman la atención e incluso te mandan un memorando, al segundo error te vuelven a llamar la atención y al tercero generalmente te despide. Es muy difícil que una persona, concluida a él, vaya a hacer cosas nuevas, innovadoras y creativas si siempre va a tener miedo a hacer algo diferente. Entonces lo que yo termino haciendo es siempre lo mismo. Y yo creo que podríamos crear cosas nuevas, pero por miedo a equivocarme y a que me despidan, pues no lo voy a hacer. Si ustedes se dan cuenta, la anécdota de este empleado muestra una desalineación, una desalineación en los incentivos, una desalineación en los procesos. Y eso seguro está pasando en su organización. Lo vivimos y lo sufrimos. Queremos ser ágiles en la toma de decisión. Queremos empoderar a las personas, personas, pero cuando vamos y miramos los procesos son lentos y burocráticos. Queremos tener una estructura plana, pero el proceso de toma de decisiones sigue estando centralizado. Queremos motivar a las personas a crear y hacer, pero la cultura organizacional no incentiva esos comportamientos. Para este momento ya debe ser obvio que el diseño organizacional es más que un organigrama. Ya lo debe estar viendo. Y tiene que ver con todos estos elementos para que en efecto podamos hacer realidad lo que queremos. Aquí hay dos cosas que son clave y que quiero enfatizar en los próximos minutos y tiene que ver con la estructura y la cultura. Porque esto va más allá de bonitas declaraciones que usted hace en el organigrama y demás. Hablemos de la estructura organizacional. La estructura organizacional, más allá de que usted diga esto es una estructura funcional, una divisional, una matricial y demás. Usted tiene que buscar estos elementos que están allí. Primero, ¿cómo nos vamos a dividir el trabajo? ¿Quién va a hacer qué? Es claro en su organización quién es responsable de qué. Segundo, ¿quién va a tomar decisiones en la organización? Voy a empoderar a las personas de segundo y tercer nivel a que puedan tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones van a tomar? O por el contrario, yo voy a tener control sobre las decisiones. Una u otra decisión tiene un impacto en la forma en cómo operamos. ¿Cierto? Y el tercer elemento es cómo vamos a integrarnos. Diferentes equipos, diferentes áreas para trabajar juntos. Y fíjense que en los tres elementos que he señalado, hay una palabra subrayada y es coordinar. Tenemos que coordinar capacidades de que las personas que saben hacer algo se coordinen con los que saben hacer otra cosa. Tenemos que coordinar objetivos para que las personas que toman decisiones estén alineadas. Y tenemos que integrar actividades y coordinar a las personas que trabajan en esos procesos. ¿Qué lo ven? El problema que yo me encuentro a diario con las organizaciones es que jugamos con el organigrama. Vamos a mover a la persona a este, vamos a crear esta nueva funcionalidad, vamos a tal. Pero no pensamos quién debería tomar la decisión, cómo se van a integrar las diferentes áreas, cómo vamos a lograr coordinar a las diferentes personas. Y cualquiera que sea la coordinación tiene que cumplir con cuatro condiciones que están alrededor en círculos. Tiene que ser eficiente en términos de costos, en términos de tiempo. Porque el segundo elemento que está en el costado izquierdo es tiene que tener la capacidad de respuesta necesaria para mi entorno. Ahí vienen muchas incoherencias típicas en las organizaciones. En donde decimos tenemos que ser ágiles, que vivan ágiles. Sí, sí. Pero en la práctica creamos estructuras que impiden que podamos tomar decisiones de manera ágil. O estructuras organizacionales que no se adaptan a las nuevas condiciones y a los cambios que esos requieren. Que eso es el costado derecho ahí arriba. Y que tiene que ser coherente. Y tenemos estructuras organizacionales en que una parte va para un lado y la otra va para otro. Eso no puede pasar. ¿Ok? Y a partir del entorno y en el momento en el que nos encontramos pues vamos a tener distintos tipos de estructuras organizacionales. Algunas más mecánicas o mecanicistas en donde hay toma de decisiones centralizadas, en donde los procesos están estandarizados, en donde todo el mundo sabe qué tiene que hacer y cómo tienen que hacerlo y no hay mucha libertad de escoger. Hubo otras organizaciones más planas donde hay alta diferenciación, donde hay una toma de decisiones descentralizada y donde las personas tienen la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones. ¿De qué depende? De que usted opte por estructuras más orgánicas o mecánicas pues del entorno. ¿De qué tanto cambie el entorno? ¿De qué tanta incertidumbre usted tenga en su industria? Entonces, para este momento, pues usted se ha dado cuenta que no hay fórmulas mágicas. Si usted está en una línea de producción, seguramente usted requerirá procesos estandarizados. Usted no quiere que la persona de la línea de ensamblaje número 7 sea demasiado creativo o creativa. Usted quiere que la persona haga lo que tiene que hacer. pero si usted está trabajando en una agencia creativa de publicidad y demás, tal vez usted no quisiera que las personas tuvieran una única forma de pensar y de hacer las cosas. El diseño organizacional debe responder a la estrategia y al entorno en el cual se encuentra. Y eso es algo supremamente importante. pero esto de la estructura formal, ese organigrama es un pedacito y es un pedacito que es visible. Es un pedacito que conocemos y que es fácil de entender. Aquí en el costado izquierdo abajo, al lado mío, ahí, ustedes ven un organigrama y seguramente usted conoce los organigramas de su empresa o debe estar publicado en algún lado. Esa es la estructura formal, ¿no? Ahí usted le dice cómo estamos divididos en área y quién manda sobre quién. Fantástico. Nos da muy buena información. Pero esa no es la información completa. Y normalmente olvidamos la estructura informal. Entonces, si la estructura formal es ese esqueleto de la empresa, ¿no? Pues esa informal es el sistema nervioso. es lo que hace que los procesos y pensamientos colectivos ocurran. ¿Y qué es la estructura informal? Las relaciones, las amistades, las conexiones y el poder. Y usted seguramente se da cuenta que en las organizaciones hay personas muy poderosas que si usted la mira en el organigrama tal vez me aparecen o están por allá abajo. Piénselo por un momento. La persona que le maneja la agenda al presidente o a la presidenta de la compañía es tremendamente poderosa y seguramente en el organigrama no aparece. Hay personas que tienen influencia sobre los demás. Hay personas que movilizan áreas enteras que pueden propulsar una iniciativa o por el contrario torpedear. Es muy importante también entender cómo funciona este sistema nervioso. En el ejemplo que ustedes ven allí esta es una organización ¿no? No es importante que entiendan ahora las gráficas pero para que se hagan una idea. En el costado izquierdo aparece el organigrama de quién manda sobre quién y en el costado derecho hay dos gráficas que nos muestran las redes y las conexiones. Y uno empieza a identificar algunos patrones súper interesantes sobre cómo se comunica las personas dentro de la organización quiénes tienen el liderazgo cómo se toman las decisiones. Y si uno no entiende esa informalidad y si uno no aprovecha el conocimiento sobre esa informalidad pues es muy difícil que usted pueda transformar la estructura formal de la organización. y esto lo solemos olvidar porque esto no sólo se da por decreto uno tiene que entender muy bien cuáles son las dinámicas sociales que ocurren en la organización y eso nos lleva a tener que pensar en este concepto tan importante y es la cultura de la organización. La cultura es una fuente de ventaja competitiva. Usted le puede copiar un producto a usted le pueden copiar un servicio a usted le pueden robar a un proveedor o a sus empleados pero es muy difícil que le copien la cultura de su organización. La cultura es esa forma de vida como operamos los supuestos las creencias lo que está bien visto y lo que no está bien visto lo que premiamos y lo que castigamos en el comportamiento de las personas es tremendamente poderosa porque la cultura si está alineada con lo que queremos alcanzar incentiva a las personas a hacer lo que la organización necesita o por el contrario puede desmotivar puede ir en contravía de lo que queremos alcanzar como organización y hay y seguramente usted ha vivido culturas tóxicas culturas que en vez de motivar a las personas a hacer y a crear las desmotivan usted la vive usted lo siente seguramente usted ha pensado en más de un trabajo usted siendo la misma persona con los mismos valores ha sentido el peso del trabajo de una manera muy distinta en una organización que en otra en donde ha trabajado y hay ambientes y dinámicas que incentivan la colaboración y hay otras en las que no la cultura organizacional puede resolver muchos elementos de la estructura formal que a veces uno tiene como que hay áreas que no se hablan como que hay objetivos que no están alineados la cultura es una fuente muy importante para gestionar a la organización y eso hace parte del diseño organizacional uno puede pensar en qué tipo de valores quiero que en esta organización se ve y cómo esos están alineados con la estructura formal que he diseñado con los objetivos que quiero alcanzar de nuevo volvemos a esta gráfica la alineación es clave es muy importante que todos estos elementos hagan sentido para alcanzar los objetivos que uno quiere como organización pero entonces viene una pregunta que es difícil cuál debería ser el diseño organizacional correcto y seguramente usted reconoce a este gato este es el gato de Alicia en el país de las maravillas en su versión de Disney de hace ya algunos años y hay una escena de la película que creo que nos sirve mucho para entender a dónde quiero llegar y es Alicia va caminando por el bosque encuentra una opción de seguir el camino hacia la izquierda o seguir el camino hacia la derecha y ahí es donde aparece este gato sonriente Alicia lo mira y le pregunta ¿cuál camino debería seguir yo? y el gato le responde con otra pregunta ¿hacia dónde quieres ir? Alicia ¿no? hacia dónde quieres ir le pregunta Alicia y ella dice pues la verdad no sé y el gato contesta entonces cualquiera de los caminos de sí si lo ven si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos alcanzar cuáles son los objetivos y cómo enfrentar los retos del entorno entonces cualquier estructura cualquier cultura cualquier proceso cualquier tipo de liderazgo puede funcionar en mi organización por ahí se empieza pero no basta con que usted tenga claro qué es lo que quiere alcanzar usted también tiene que empezar a diseñar todos estos elementos del diseño organizacional para alcanzar los resultados esperados y no es solo el organigrama y entonces ahí viene una pregunta que normalmente me hacen y entonces perfecto David entonces ¿cuál es el tipo de estructura y de cultura organizacional ideal? y yo le voy a decir pues depende ¿de qué? pues de qué es lo que usted quiere alcanzar y eso es algo muy muy importante ¿ok? ahora ¿qué es lo que ocurre? cuando uno piensa en el diseño organizacional pues viene el siguiente reto y es hay brechas ¿cómo hago para cerrarlas? yo soy una cosa en mi organización tenemos una forma de operar y de hacer las cosas el entorno nos está demandando otra ¿cómo cambiamos? y eso sí que es difícil y por aquí en el chat había una pregunta en donde decían todo muy bacano muy chévere muy bonito muy interesante pero entonces ¿cómo hago para transformarlo? y ese es un reto enorme y ahí es donde más fallamos no porque no seamos inteligentes y no podamos plantear un diseño organizacional alineado sino porque no somos capaces de inspirar a las personas de movilizarlos y de implantar el cambio que queremos en nuestra organización y esto no es sencillo esto es una de las tareas más difíciles que un líder se encuentra en una organización y si usted ha liderado procesos de cambio lo sabe piensa nomás que un cambio individual es difícil estamos a 3 de marzo del año 2022 normalmente uno el 31 de diciembre del año hace promesas para el año que sigue recuerda usted cuáles fueron las promesas que se hizo para este año sí seguramente usted prometió que iba a adelgazar que iba a comer mejor que iba a hacer ejercicio que iba a pasar más tiempo con su familia y demás tres meses han pasado bueno dos meses empezamos el tercero cuántas de esas promesas usted ha mantenido y usted ha alcanzado cuántas olvidó cuántas dijo que iba a empezar más adelante dese cuenta que usted teniendo control sobre su vida tiene dificultades para implantar cambios imagínese lo que significa movilizar a todo una organización y ese es un elemento muy importante porque el cambio no se da por decreto no funciona que usted mande un correo electrónico diciendo a partir del primero de marzo vamos a hacer una organización innovadora comuníquese y cúmplase para que eso se viva para que las personas lo interioricen pues usted tiene que cambiar muchos elementos de la organización y en eso desafortunadamente no somos buenos ¿se acuerdan las cifras que les mostraba al principio sobre cómo es que las organizaciones y las personas dentro de las organizaciones no conocen muy bien su estrategia? pues los datos alrededor del éxito en las iniciativas de cambio tampoco es muy alentador fíjense esto son distintos años pero los resultados no cambian mucho Grainer decía que el 73% de las iniciativas de cambio fallan en las organizaciones Magritte hizo un estudio muy parecido en donde encontraba un número similar y Decker decía que entre el 60 y el 90% de las iniciativas de cambio fallan somos malos gestionando el cambio estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera ser operado por un médico en donde le dijeran yo soy tu médico cirujano el día de hoy y entre el 60 y el 90% de mis cirugías salen mal seguramente usted no quisiera operarse con ese médico pero pareciera y es un fenómeno bien interesante que esto ya lo hemos normalizado esto que vemos acá como que entendemos que las iniciativas de cambio van a fallar y como que ya lo pensamos de tal forma que este ejercicio que hemos hecho pues va a quedar allí en ese anaquel o en ese tercer cajón del escritorio y el cambio para que sea exitoso tiene que ser planeado tiene que ser pensado estratégicamente y aquí ahí vienen elementos muy importantes un modelo de cambio organizacional que a mí me parece que sintetiza mucho el pensar el proceso y el pensar el proceso implica planearlo es el modelo de Cotter que seguramente algunos han escuchado tal vez otros no el modelo de Cotter nos plantea esto que para que un cambio sea exitoso uno tiene que seguir una serie de etapas y esas etapas una vez que uno las va cumpliendo pues le permiten lograr los objetivos que uno quiere alcanzar ok el primer paso en el en el en el modelo de Cotter es establecer el sentido en últimas hace referencia a que las personas dentro de la organización sean conscientes de que deben cambiar de nada sirve de que usted como director piense que deben cambiar si las personas no están convencidas de que el cambio es importante de que el cambio va a significar para ellos algo mejorar los procesos mejorar su vida segundo identificar cuáles son esas personas clave para movilizar el cambio vincular a aquellos que pueden ser autoridad formal que tengan el título de gerente o líderes informales al interior de la organización que movilizan a otros y a ellos vincularlos en el proceso con ellos crear una visión para el cambio qué es lo que queremos alcanzar y cómo es que queremos llegar allí en la medida en que usted involucra a esas personas ellos se hacen parte del cambio no es un cambio impuesto por alguien de allá arriba sino ellos empiezan a formar parte de esa iniciativa y a movilizarlo y ahí viene el siguiente paso comunicarlo muchas personas tienen miedo al cambio todos tenemos miedo al cambio miedo a lo desconocido no sabemos qué es lo que viene después y por supuesto esa incertidumbre hace que prefiramos estar en el momento en el que estamos o en la situación que estamos seguramente usted lo ha escuchado más vale malo conocido que bueno por conocer lo que suele pasar es que empiezan a llegar a ir información incompleta a las personas si supo van a hacer una reestructuración y la palabra reestructuración en las organizaciones es pánico inmediato nos van a despedir ¿cierto? y lo que ocurre es que la persona si no tiene la información correcta pues lo que va a hacer es imaginarse el peor escenario posible en su mente me van a despedir la mitad de mi equipo se va a ir el área al que pertenezco se va a fusionar con esta otra área si no hay una comunicación clara contundente pues las personas van a volverse reacios al cambio incluso sin entender y eso toma tiempo y eso no es un correo electrónico usted tiene que pensar una estrategia para que la información llegue y llegue bien involucrarlos pero no basta con que los involucremos y les digamos listo entonces ya sé que tengo que cambiar entonces voy a adelgazar es importante para mí por mi salud voy a adelgazar listo entonces no basta con que usted sea consciente sea consciente de eso lo siguiente es facultarlo a uno para que pueda actuar capacitarles entrenarles y darles todas las herramientas que necesitan para que en efecto esta persona pueda adelgazar significa entrenarlo en nuevos hábitos significa darle nuevas recetas para que pueda probar en casa significa darle una nueva bicicleta y ahí fallamos y fallamos mucho en las organizaciones porque le indicamos a las personas que tienen que cambiar pero no les damos las herramientas para movilizarse y saber cómo debemos cambiar de ahora en adelante vamos a usar este sistema de información hágale es necesario mostrar los beneficios es necesario involucrar a las personas comunicarlo saber por qué lo estamos haciendo pero entrenarlos para que lo puedan hacer y el siguiente paso es algo muy muy importante muchos de los cambios en las organizaciones toman tiempo cambiar la cultura de una organización no ocurre en semanas son esfuerzos deliberados son esfuerzos que toman tiempo y que tienen que ser planeados eso no va a pasar tan rápido pero usted sí tiene que mostrar triunfos triunfos de nuevo es como adelgazar nada más dramático que usted entre en una dieta terrible en donde usted no pueda comer nada de lo que usted le guste lleve un mes en esa dieta usted se vaya a pesar no solo no adelgazado sino que subió de peso en ese momento usted abandona la bendita dieta lo mismo pasa en las organizaciones tenemos que ir mostrando resultados de que lo que estamos haciendo hace sentido y de que estamos llegando al objetivo que queremos alcanzar esos triunfos también tienen que diseñarse porque en la medida en que esos triunfos se van mostrando se genera una consolidación en los procesos y nos permite que las personas se movilicen en síntesis de nada sirve que usted haga una maravillosa planeación estratégica que usted haga esos talleres que me encantan me parecen fantabulosos excelentes maravillosos pero no basta con que usted lo haga es importante que usted diseñe los procesos la cultura la estructura la gente y el tipo de liderazgo que necesita para hacer realidad y todos esos componentes del diseño organizacional tienen que estar alineados para que pueda inspirar a las personas para que pueda motivar a las personas y para que pueda hacer realidad lo que usted quiere alcanzar todo lo demás es soñar todo lo demás es dejar buenas intenciones en el tercer cajón de su escritorio esto que usted ha visto hoy es un abre bocas como se puede imaginar cada una de estas diapositivas tiene un conjunto de herramientas de componentes y de elementos que requieren ser profundizados y pensando en esa preocupación diseñamos un curso en la facultad de administración alrededor de diseño de organizaciones y cómo alinear los diferentes intereses que hay para alcanzar los objetivos que queremos y de eso le vamos a hablar en un momento voy a responder algunas preguntas ¿está bien? de las que llegaron allí o cómo es el proceso ¿me escuchas profesor? me escucho muy mal ahora sí ¿deseas que te ayude a leer las preguntas? ya acá las estoy viendo entonces Dino dice ¿cuánto influye que las organizaciones no hacen delegación de funciones y limitación de responsabilidades por escrito en su trabajo? sí influye y influye bastante Dino precisamente ahora mismo estoy trabajando en una organización en donde no hay claridad quién hace qué puede ser por escrito o puede ser en otros medios pero sí es importante que claro quién hace qué quién es responsable quién toma las decisiones y eso es una falla típica en donde se empieza a tener conflicto alrededor de eso José hace una pregunta hay un entonces dice ¿cómo gestionar la nueva clase las nuevas clases de estructuras organizacionales supongo en el ambiente actual de transformación digital en las organizaciones? seguramente ustedes han escuchado estamos en transformación digital hay una cantidad de cosas necesitamos estructuras más planas y han escuchado distintos tipos de dinámicas de estructura organizacional hay unas que las venden como la panacea entonces seguramente usted ha escuchado las estructuras planas como la holocracia en donde son equipos autodirigidos y bueno eso no es ni bueno ni malo per se depende de qué es lo que usted quiere alcanzar el problema es que a veces compramos ideas porque suenan muy bien porque son muy chéveres porque son muy interesantes pero que no hacen sentido en el contexto en el cual nos envolvemos o el de la organización una de las cosas clave allí es no comprar lo penúltimo que le están vendiendo sino entender muy bien cuáles son las necesidades propias de la organización y pensar cómo alineamos esos elementos para alcanzar ¿no? Listo Andrés Chaparro es una pregunta tecnológica ¿cómo hace para aparecer en la presentación con el fondo? es muy sencillo cuando uno pone compartir pantalla hay una opción hay unas opciones básicas y otras avanzadas en las avanzadas uno puede escoger esta opción listo Liliana pregunta ¿qué herramientas y estrategias conoces para realizar la gestión de conocimiento de la información relevante para una organización y no volver a cometer los mismos errores y o para divulgar e interiorizar el conocimiento uy ese es un tema súper interesante y súper complejo porque el tema de la gestión del conocimiento está atado a la cultura de la organización a los procesos de la organización al tipo de liderazgo de la organización el problema que yo he encontrado en las organizaciones que he apoyado en estos procesos de gestión del conocimiento es que se centran en una herramienta más que en un hábito y en entender y hay buenas prácticas Liliana alrededor de eso y hay compañías que han logrado hacerlo hay estrategias y herramientas con mucho gusto si me escribe un correo electrónico yo puedo enviar alguna información alrededor de eso bueno creo que con esto con esto yo quiero enfatizar aquí creo que ya no hay más preguntas ¿verdad? o sí sí profesor había una sí sí dice también su bonita profesor ah ya la vi qué metodologías herramientas hay para fortalecer la cultura organizacional ya que este tema es fundamental en toda generación de cambio uy eso es súper importante y hay muchas la cultura empieza por entender que la cultura no es algo homogéneo dentro de la organización y está compuesta también por partes la cultura de la organización tiene algunos elementos que son visibles que puede ser desde la misión que uno vea la entrada el uniforme cómo estamos organizados en las oficinas pero por debajo hay un conjunto de comportamientos y de creencias que uno también tiene que entender muy bien hay organizaciones en donde consideran que entre más horas usted esté sentado en el computador usted es un mejor empleado esa es una creencia que está metida en la mente de las personas esa creencia se ve reflejada en unos valores en donde usted considera que debe irse por ejemplo en unas reglas perdón unas reglas en donde usted debe irse siempre después de que su jefe se haya ido y el artefacto y el artefacto que hay detrás de eso es el horario el marcar tarjetas el reloj etcétera ¿no? entonces si uno quiere cambiar la cultura de la organización uno tiene que entender cuáles son los supuestos que están detrás de eso si el supuesto es que uno tiene que trabajar muchas horas para que crean que es un buen trabajador uno tiene que empezar desde ahí y eso es complejo y hay herramientas para hacerlo ahora si a ustedes les llama la atención este tema aquí viene la cuña pues tenemos este curso virtual que es de diseño de estructuras organizacionales para enfrentar el cambio y en este curso precisamente vamos a ver lo que ustedes vieron hoy es una síntesis del curso en unas diapositivas y en una charla este curso lo que busca es brindarles a ustedes con estas herramientas para que usted pueda diseñar estructuras organizacionales que entiendan la cultura de la organización que entiendan lo formal y lo informal de la organización que les permitan a ustedes evaluar qué tipo de diseño organizacional hace más y mejor sentido para el contexto que ustedes va y cómo hace usted para diseñar procesos de cambio para en efecto esto no quede en el tercer cajón de su escritorio esos son los objetivos que tiene este curso y ahí vamos a ver a través de mecanismos prácticos cómo es que entendemos las diferentes herramientas y diseños organizacionales vamos a tener simulaciones en donde usted va a tener que tomar decisiones de diseño organizacional y de estructuras y si usted toma buenas decisiones puede hacer crecer la organización simulada por el contrario lo pueden despedir y vamos a reflexionar en qué momentos una estructura A funciona y en qué momentos una estructura B funciona cuáles son los momentos en donde una estructura descentralizada hace más sentido o no vamos a mirar cómo se construye y cómo se entienden las estructuras informales ese dibujo que yo les mostré es de un caso que analizamos en ese curso que es el de Trouble Spain y miramos el poder de las redes informales en la organización para el diseño organizacional vamos a tener una simulación sobre cambio en donde usted va a tener usted va a tener que iniciar gestionar un proceso de cambio en una organización simulada es súper buena esa simulación y usted va a contar con un conjunto de herramientas que si las utiliza bien con las personas adecuadas en los momentos adecuados va a movilizar a los agentes para que el cambio ocurra o por el contrario va a limitar esta iniciativa de cambio todo esto va a estar transversal con un ejercicio que yo creo que es muy importante y es que entre todos vamos a trabajar en proyectos que le hagan sentido a usted y a su organización entonces vamos a diseñar proyectos y en donde yo voy a jugar el papel de consultor externo de sus colegas y compañeros también y vamos a ir construyendo soluciones para que usted no solo entienda esto sino que lo aplique en su organización y transforme la organización este curso empieza en menos de un mes el 29 de marzo y ojalá se animen también a que podamos seguir manteniendo esta conversación abierta y transformando las organizaciones porque nos hace falta nos hace falta entender la importancia del diseño organizacional nos hace falta dedicarle el tiempo los recursos a pensar cómo estamos organizados cómo alcanzamos los objetivos y cómo hacemos para alinear los diferentes componentes del diseño así que muchas muchas gracias a todos y a todas por este espacio espero haya sido un espacio satisfactorio que les haya abierto la mente que les ponga a pensar en estos en estos elementos y con mucho gusto estaré atento a cualquier pregunta que puedan tener les voy a poner en el chat mi correo electrónico y bueno creo que terminamos en el tiempo exacto no sé si hay alguna otra cosa que Andrea que queramos enfatizar no profesor agradecerte a ti por este webinar y la información tan importante los invitamos a todos al programa Alejandra les ha dejado la información para que puedan estar en contacto con nosotros entonces nos esperamos para nuestro inicio el 29 de marzo muchas gracias profesor David a ustedes y a todos por tomarse esta hora de almuerzo conmigo en este espacio gracias gracias